bendiciones un gusto gigantesco te has preguntado cuántas veces me ha ayudado dios de cuántas veces de cuántas situaciones en las que nosotros mismos nos ponemos nos ha rescatado dios te has preguntado tal vez si hoy si no fuera por dios estaría vivo estaría respirando pues la respuesta es que él cuida de nosotros soy jonathan tencio desde costa rica te saluda deseando las más ricas bendiciones de parte de dios y bueno hoy con el honor de compartir un ratito la palabra de nuestro señor jesucristo la cual nos llena de vitalidad nos llena de vida nos llena de gozo nos llena de alegría y de vigor este año 2022 que arranca con todas las baterías puestas donde tal vez sufrimos situaciones difíciles en el año pasado pero sabemos que este año venga lo que venga dios está de nuestro lado y estamos vivos por su gracia y por su misericordia que les parece si iniciamos con una oración preciosa le decimos señor gracias gracias porque tú eres bueno porque tu gracia tu misericordia tu poder eres tú señor el que nos llena de sabiduría dios para poder expresar tu palabra señor esa sabiduría inconmensurable que nos regalaste señor a través de ese libro precioso que al escudriñar entendemos y te escuchamos a ti gracias señor porque tú eres el que nos ha permitido despertar en este día para recibir para vivir tu misericordia para vivir tu gracia eres tú señor el que nos hace levantar tu palabra dice y lo creemos señor que tus misericordias son las que nos levantan cada mañana porque ha sido bueno con nosotros te agradecemos dios por este día te agradecemos y damos gracias y por eso fue que me vine a este lugar tan bonito señor para compartir con este precioso pueblo tuyo dios porque es tu misericordia toda la grandeza de tu creación señor la que tú hiciste para nosotros como no estar agradecidos como no puedes puedes decirle a dios vamos a ver hay una canción súper linda que todos no sabemos y si no la aprendemos es de un poquito viejita y dice así dice tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie es nadie es nadie es como tú bendito dios grande es tu fidelidad porque no lo decimos juntos vamos acá dices tu fidelidad es grande esa fidelidad que nos permite levantarnos esa fidelidad que nos hace estar agradecidos de que él cumple sus promesas en nosotros de que a pesar de nosotros a pesar de nuestras debilidades de nuestros errores de nuestras circunstancias él saca lo mejor de nosotros nos transforma nos cambia nos rejuvenece como las águilas y a pesar de la adversidad él no nos deja no nos desampara lucas 17 11 habla de una historia donde llega jesús y sana a tres personas de un mal que en esa época era incurable y hasta el día de hoy es una de las enfermedades que gracias a dios en muchos sectores del mundo están ahí está extinta ya pero aquellas personas que lo padecieron el tema este de la lepra que se le cae que pierde la sensibilidad primero las células de la sensibilidad y que después de eso la carne por lo mismo empieza a no siente cuando se corta no siente cuando cuando tiene alguna alguna anomalía como nosotros nosotros llegamos y nos cortamos inmediatamente sentimos esa cortada y lo primero que hacemos es buscar auxilio ellos no tenían esa posibilidad sus células estaban muertas sus células no tenían ese canal de recepción no estaban muertas pero no tenían ese canal de recepción del dolor entonces qué pasaba cuando pasaban por algún lugar podían cortarse podían golpearse podían caerse que no sentían dolor y el problema de eso que era que causaba que se les rompieran que las llagas no se determinaran como tal que se infectaran y al final la piel se veía perjudicada jesús sanó a tres personas en ese versículo particular de esas tres personas se pusieron alegres como cuando nosotros recibimos un regalo de parte de dios verdad nos ponemos súper felices es un momento de euforia un momento de alegría un momento de victoria un momento de triunfo un momento de júbilo sin embargo qué es lo que pasa cuando nos olvidamos de eso ya cuando tenemos el milagro nos sentimos bendecidos obviamos el dar gracias a dios no dejamos que a través de su misericordia y su gracia siga él de continuo aunque estemos felices alegres y en victoria sabiendo que él es el que nos ha dado la victoria a nosotros y muchas veces somos mal agradecidos la palabra del señor dice que a dios a todo nos enseña en todas las circunstancias y cuando estamos prestos a aprender aún de lo malo él saca lo bueno para enseñarnos para construirnos para edificarnos para quitar de nosotros lo malo y perfeccionarnos somos humanos podrás decir si es cierto y fallamos si no haríamos a dios mentiroso porque él dice que todos fallamos sin embargo aquel que ha fallado mucho es el que mucho agradece aquel que mucho se le ha perdonado es el que mucho agradece el caso con estos tres estas tres personas es que solamente uno de los tres se devolvió a dar gracias se devolvió a dar gracias y fue el único que recibió no solamente la bendición de la sanidad sino la bendición de la salvación o sea para qué vamos a tener una bendición de dios por partes sino vivirla completamente este 2022 yo quiero decirte a vos de parte de dios vive en plenitud devuélvete agradecerle a dios por todo lo que has vivido aún lo malo porque gracias a lo malo has aprendido hay circunstancias que vivimos que son sumamente complicadas pero nos construyen nos hacen entender quiénes somos hay errores que nosotros cometemos horrores que nosotros cometemos sin embargo entendemos que si nos despertamos al día siguiente es porque dios tiene misericordia de nosotros y él es el que nos levanta él es el que en medio de la prueba el que en medio del problema el que en medio de la circunstancia de la circunstancia te dice yo estoy contigo el que te dice aunque pases por el fuego no te vas a quemar aunque pases por las aguas estas no te anegarán cuando entendemos el secreto de dar gracias a dios por todo lo que estamos viviendo hasta nuestra oración cambia cuando estas tres personas fueron sanas estaba la euforia la alegría la victoria de sentir bueno ya somos sanos podemos seguir adelante sin embargo qué pasa se fueron sanos es verdad pero no se fueron salvos no se fueron completos tal vez en algún momento iban a ver la muerte pronto no sé no podría podría especular sin embargo no lo quiero hacer porque no está dentro del dogma de la palabra de dios sin embargo lo que sí tenemos claro es que la verdadera el verdadero milagro que estás buscando no es en la salud no es a la sanidad física no es la sanidad de prosperidad el verdadero milagro es cuando entendemos quién es jesús y qué es lo que jesús hizo en nosotros cuando abrimos plenamente nuestro corazón le decimos jesús cámbianos es necesario muchas veces tocar fondo es necesario muchas veces sentir que no valemos nada para entonces decir señor dame tú tu valor y cuando entonces jesús entra en nuestro corazón es el valor que él nos da a nosotros para seguir adelante como no agradecerle a dios por sus misericordias por su gracia como no decirle al señor tu fidelidad es grande como no decirle al señor papá gracias porque tú tienes el control de mi vida porque tú eres el que me lleva con vida y a pesar de que esté pasando situaciones difíciles yo sé que tú estás conmigo y que tú me levantarás cuánto de tu dios conoces cuánto has buscado de parte de tu dios para poder decir de verdad necesito más de él estoy enamorado porque a veces es tan fácil no llegar a la iglesia y decir estoy enamorado más de él bueno no me la sé totalmente la canción pero bueno algo así como enséñame a bueno voy a buscar una que sí me sepa vamos a ver puede ser no sé es que hay tantas canciones una que hable de amor así que nos sepamos todos puede ser te amo te amo es todo lo que puedo decir o esa que dice yo me rindo a él yo me rindo a él y estamos ahí sí muy bonito con las manos levantadas pero cuando estamos pasando la situación difícil nos olvidamos o cuando hacemos lo que hizo Adán cuando cometió el error que fue lo que hizo Adán cuando cometió el error de contravenir la palabra que Dios le había dicho de desobedecer a Dios se escondió en lugar de decirle Dios aquí estoy perdóname porque pequé yo me imagino y eso no está en la palabra no lo busquen pero yo me imagino que si Adán hubiera tomado la decisión de salir y a pesar de tener vergüenza por la situación que él había vivido salir y decir Dios perdóname Dios discúlpame Dios tú sabes que soy débil yo me imagino que la situación hubiera sido diferente porque Dios es un Dios misericordioso sin embargo qué fue lo que hizo el hombre el hombre se esconde y busca excusas y echa la culpa y yo no fui y fueron las circunstancias y es que no me quieren en la iglesia y es que no me hablan es que ya no tengo fuerza es que ya no tengo capacidad sin embargo Dios te dice yo estoy contigo él no viene a juzgarte este 2022 te dice yo no vine al mundo a juzgar al mundo yo vine al mundo para que sea salvo pero cómo es salvo el mundo cuando recibe la sanidad entonces que reciba también la salvación como con un corazón agradecido con un corazón entendido de quién es él para su Dios cuando entendemos el sacrificio de la cruz entonces no hay otra palabra para decirle a Dios que gracias 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 porque siendo yo un vil pecador gracias porque siendo yo una persona imperfecta tú me has escogido gracias porque a pesar de mí a pesar de mis imperfecciones en ti puedo ver el amor perfecto que no pide un precio más que darlo en él mismo él fue el que se dio como precio por paga de nosotros por amor por misericordia por gracia eso es lo que él te dice este 2022 él te dice tengo un corazón agradecido porque ya te lo he dado todo recibe lo que te ha dado Dios recibe lo con alegría recibe lo con gozo recibe lo con bendición aunque no lo veas activa tu feste 2022 y dile señor gracias por lo que me has dado gracias señor porque el mundo dice que hay escasez pero tú dices que hay bendición gracias gracias señor porque tú tienes el control de todas las cosas gracias Dios por tu misericordia por tu gracia por tu santo espíritu porque no señor habrá queja en mi boca sino acción de gracias acción de gracias que es la palabra acción de gracias dividámosla entonces gracias es agradecer es agradecimiento es gratitud porque 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 algo nos ha sido entregado el regalo de la sanidad de la salvación de la prosperidad de saber quiénes somos el regalo de la identidad de ser llamados hijos de Dios son tantos los regalos que hemos recibido de parte de Dios sin embargo estás dispuesto a recibirlo estás dispuesto a dar gracias por lo que Dios ha dado para tu vida estás dispuesto a decir señor gracias porque tú eres todo para mí es entonces donde cambiamos el miedo por gratitud y le decimos Dios tú tienes el control verdaderamente de mi vida cómo no estar agradecido a pesar de mí a pesar de quien yo soy tú señor te muestras en misericordia a pesar de mis errores tú estás conmigo me rescatas me salvas me cuidas por tu amor y tu misericordia recuerda este 2020 que Dios te ama recuerda este año y sea agradecido de lo que Dios tiene preparado para ti cuida quien eres recuerda no seas como estas personas mal agradecidas que se fijaron en las circunstancias dijeron bueno ya estamos sanos bueno ya terminó la pandemia ya podemos ir a la iglesia bueno ya puedo ir a trabajar bueno las circunstancias han pasado las malas y ahora estoy de buenas entonces qué es lo que pasa tenemos que enfocarnos tenemos que dar gracias por quienes somos por la promesa que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas es hermoso poder compartir un ratito y no quiero hacerlo muy largo porque sé que estamos en línea y al final es muy cansado tener una cuestión muy larga sin embargo sea agradecido dale gracias a Dios adórale en todo tiempo entendiendo que en la alabanza que en la adoración hay poder y sabiendo por qué lo haces cuando cantes canta con entendimiento cuando ores ora con entendimiento entendimiento de la gratitud entendimiento de quién eres entendimiento de lo que vales para Dios entendimiento de que las circunstancias que estás viviendo son con un plan y un propósito y a pesar de que hayas fallado pon tu mirada no en las circunstancias no en el ayer no en lo que hayas hecho sino en tu Dios enfócate en quién eres enfócate en quién Dios quiere que tú seas y si te permite estar vivo este año es porque verás la gloria de Dios en la tierra de los vivientes como decía el salmista David doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios gracia misericordia que su favor sea para contigo que te parece si ahí donde estás le decimos Señor gracias por tu gracia tu poder tu espíritu Señor porque tu misericordia Señor es la que desciende como un aceite fresco como un óleo que necesita mi corazón Señor para ser sano Espíritu Santo tú que estás allí haciendo la obra en cada uno de los que están en este momento viendo esta predicación este video Señor te ruego que seas tú tocando sus corazones sanando si hay enfermedad porque sé que va a haber gratitud y salvación Señor porque tú transformas las circunstancias y nos haces nueva criatura gracias Dios por tus obras gracias Señor por tu voluntad gracias Señor por lo que haces por tu santo espíritu en medio de nosotros gracias porque tú eres fiel porque tú eres verdadero por tu misericordia en medio nuestro gracias por lo que haces gracias por tus maravillas por tu gracia y por tu poder que nos satisface cada día en el nombre de Jesús démosle gracias a papá Dios ahí donde estamos hay una canción que también vamos a ver la cantaba Marco Witt y dice gracias dice me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí solo puedo darte ahora mi canción como dices ahí para darte las gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús a pesar de todo gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús porque en la cruz diste tu vida lo entregaste todo allí vida eterna regalaste al morir y por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial ante el trono celestial y puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús a ser agradecidos a no movernos en balde por la rutina del mundo sino saber que tenemos un propósito un destino una razón de vivir a darle gracias a Dios este es un año para darle gracias a Dios por lo que viene sabemos que levanta bandera por nosotros y quiero que lo recuerdes que levanta bandera por ti que el cuida de nosotros que el cuida de nosotros alzaré mis ojos a los montes decía el salmista David de donde vendrá mi socorro y recuerda el mismo salmista dice mi socorro viene de Jehová quien hizo los cielos y la tierra Señor bendigo en este día este precioso pueblo tuyo y pido que tu gracia tu misericordia y tu favor sea sobre cada uno de ellos gracias Señor porque donde quiera que se encuentren tú los guardas tú los cuidas tú los bendices y es tu bendición Señor la que no trae tristeza con ella sino bendición y alegría Señor y gozo y victoria creemos en ti creemos en tus promesas y en lo que estás haciendo en el nombre de Jesús que le pareces ahí en casita conmigo usted dice amén Gloria a Dios muchísimas gracias a los preciosos que nos dieron la oportunidad en este momento de compartir la preciosa palabra del Señor les bendigo desde Costa Rica y estaré orando por cada uno de ustedes pido a Dios que sea un año de bendición de victoria así que no abra la puerta de par en par recuerda lo que dice Apocalipsis 3 20 yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz yo entraré y cenaré con él o con ella y él o ella conmigo él está tocando a la puerta así que que el que tiene oído para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias les bendigo preciosos bendiciones bendiciones más 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 menos más más